Feliz, feliz con ganas de estar ya ahí en la selección y tratar de hacer unos buenos partidos. El técnico César Farías sacó en sus redes sociales una despedida, no sé si pudiste verlo. Sí, estaba leyendo hace ratito, son números que ha dejado él, se ha logrado, quizás mucha gente no lo ve, pero se ha logrado bastantes cosas y esperemos que sigamos así y vamos por buen camino. ¿Algún mensaje que quieras dejarle? No, siempre agradecido con él, he estado muchos partidos en la selección, jugué bastante, el año pasado también, así que esperemos, como te digo, a esta hora hay muchos jóvenes y esperemos que estos sigan. ¿Ese es el proceso de la sub-20 que venía trabajando? Sí, como lo vieron en la lista hay bastantes jóvenes, un promedio de 23 años creo, se está viendo de a poco que se están convocando a los jóvenes y esperemos estar a la altura.